Ok, no sé dónde está el impostor, pero bueno, eh... a ver, es que no, 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 vean, ok, por ahí está el cerebro, eh... ok, no, no, West, 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 es West, ¿qué hago, qué hago, cómo lo mato? West, acércate, a ver, asesinar, no, no, le di click, asesinar, West, West, a ver, no, 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 GG, no, es en serio, GG Hey, muy buenos a todos, bienvenidos a un oído, bienvenidos al primer video de Betrayal.io, esto básicamente es Among Us 2.0, es un juego que me gusta muchísimo, lo descubrí justo el día de hoy, jugando con mi team y veremos qué tal sale En este caso soy un tripulante, así que veremos qué podemos hacer, necesitamos completar las tareas y como verán, pues básicamente, el muñequito según soy yo, no sé si me parezca tanto, pero la verdad es que me gusta muchísimo Ahora, lo que voy a hacer, y algo que hago mucho, es ir a las cámaras, vean, ya descubrí eso para poder ver el mapa y ver dónde tengo que hacer mis tareas, ya que no me sé el mapa, en serio No me lo conozco, eh, he jugado muy pocas partidas, pero la verdad es que me gusta muchísimo y mi primera tarea es esta Oh, oh, esto es como un crucigrama, ok, a ver, acomodamos esto, no, no es un crucigrama, un rompecabezas, más o menos Eh, listo, primera tarea, eh, a ver, ¿a dónde tengo que ir? Ah, la estación de control de gas, ok, vamos a venir por aquí, vean, ¿qué es eso? Ok, eso era como una zanahoria gigante, qué miedo, ok, a ver, eh, debería de estar por aquí, ah, es este panelito, a ver, le damos, eh, ¿cómo le doy click? Ahí está, ok, eh, listo, tengo que tomar la botella, la quito, ok, ¿ya acabé? ¿Qué, qué rápido? Ok, soy buenísimo, este es mi juego, ok, vamos a los paneles solares, uy, hay que tener cuidado, tengo miedo, tengo miedo de que me maten, no quiero morir Me gusta vivir, yo creo que vivir es lo mejor, uy, a ver, eh, ese Zack se ve sospechoso, venía persiguiendo a alguien Aquí está, eh, el botoncito para poder llamar a una reunión y vamos a ir a la, a la zona de los paneles solares, debería estar por aquí adelante ¿Es esta? Sí, 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 ok, ¿y qué hago aquí? Eh, se tiene que ir, no, 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 lul, ¿mataron a alguien? ¿A dos? No, ven, ese calvo, ese calvo se ve sospechoso, a ver, eh, ¿qué pasó? ¿Amiguitos? ¿Qué? Si no, Zack, ¿dónde estabas? Oh, miren, ya empiezan las sospechas, eh, a ver, yo no soy Zack, pero yo estaba haciendo una tarea Yo, yo soy un, no impostor, entonces, eh, creo que estaba armando, yo estaba en seguridad Mmm, esa chica también se ve sospechosa, es la primera vez, jajaja, es la primera vez que juego Ok, eh, ¿cómo sabés que era armando? Arriba, jajaja, pobre Zack, ¿será la primera vez que juegue? Mmm, eso nunca lo sabremos, estaba en gas, ok, ah, funarlo, hay que funarlo, yo pienso que es armando No, no estoy seguro, pero yo le voy a dar click, jajaja, yo estaba en cámaras Ah, es que yo la verdad es que no sé qué está pasando aquí, no puedo, eh, emitir un buen voto Pero yo voté por armando, a ver, veamos qué tal sale esto, yo con Mauri, jajaja, hombre, ok, voy a bailar Listo, me encanta bailar mientras vemos a quién matamos, jajaja, a ver, ¿qué pasó? Uy, a ver, armando, eh, Zack, creo que está votando por, ok, no, no, nadie fue eyectado Ok, yo pienso que Zack puede ser, Zack se ve muy sospechoso Ok, eh, ahora sí, vamos a los paneles solares para poder hacer nuestra tarea Y hay que tener mucho cuidado, no sabemos quién es el impostor, así que vamos por aquí Ahora sí, ¿qué tiene que hacer aquí? Eh, le doy el botón Tenemos que llenar esa cosa, ¿no? ¿Pero cómo la lleno? Ah, ok, ok, a ver, le doy click Eh, ¿dónde le doy click? ¡No tengo ni idea! Aquí, ahí está, ven, ven, poco a poco Uy, ya lo llené, ya va a la mitad Perfecto, miren, ahí está lleno, ahora lo escanemos Ok, calentando muestras, vuelvo más tarde Ok, voy a volver más tarde y supongo que en más o menos un minutito, un poquito menos Esto debería de estar listo Y se supone que mi tarea debería de estar completada, por lo que entendí Ok, a ver, ¿qué tareas me faltan? Me faltan las de la esquinita, así que vamos caminando Me gusta muchísimo esta, eh, esta cosa que añadieron para poder bailar Me gusta mucho bailar mientras matan a alguien Yo creo que es súper interesante Esta sala me da miedo, vean, hay unos cerebros Es una sala, uy, es como de fetos, ¿no? A ver, ponemos esto aquí Esto acá ¡No, otra vez! ¡No, ¿por qué los matan? A ver, mataron a... no, es que es Zack, es Zack Yo pienso que es Zack A ver, ¿qué pasó? A ver, eh, la discusión le abrió West Entonces, estos son los sospechosos West y Zack ¿A quién deberíamos de votar? Yo pienso que a Zack Ok, pero a West, a West Vamos, vamos por West Yo pienso que West es, eh, el traicionero Es el impostor, veremos qué pasa Eh, lo vi en cámaras Ok, tal, tal vez es West Ok, de todas formas yo ya emití mi voto Y no sé ni cómo quitarlo Así que se va a quedar en que sea West Si no es West, debe de ser Zack A ver Ok, es que se están echando la culpa entre ellos Debe de ser uno de ellos dos Estoy casi seguro A ver, mmm, es que esto está muy sospechoso Eh, ¿por quién debería de votar? Zack 100% Voté Zack Voy a bailar Ahí está La mejor es bailar mientras deciden a quién funar Ok, a ver, eh, West Y si no, Zack después Pues sí, yo creo que es obvio A ver, ¿a quién funaron? Uy ¿A Zack? Es fue el único que votó por West A ver Eh, mmm Dime que Dime que era un impostor Sí, 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 sí Era un ¡Oh! ¡GG! ¡Era un impostor! Perfecto Primera partida Primera victoria Y esto es un ¡GG! Buenísimo ¡Qué buen equipo! Miren, ahí estamos todos Y bien Nos encontramos en una segunda partida En este caso me toca hacer Un Ok ¡Uy, sheriff! Perfecto Veremos qué tal sale esto Eh, también Voy a hacer lo que hace la policía en México Porque en este caso yo soy la ley Y lo que hace la policía en México Pues básicamente es bailar Ok, no Ahora sí A resolver el crimen El caso Lo que sea Ok Podemos matar gente Eso es bueno Bueno, no es bueno matar Pero podemos matar a los impostores Entonces solamente hay que tener bien vigilados a todos los jugadores En este caso este plátano se ve sospechoso Eh, te tendré vigilado porque te puedo matar Eh, supongo que también puedo matar a mis amigos Eso suena súper mal Pero así se puede hacer Eh, ángel, ángel, te ves sospechoso ¿Qué hacías aquí? ¡Ah, no! ¡Uy! Ok No Eh, a ver Voy a poner uno Uh ¿Qué pasó? ¡No! Lo reporté por error ¿Qué hago? Ok, tengo que disimular Eh, yo estaba Haciendo tareas Eh, no, no Solamente hay que omitir Voy a decir que no vi nada Eh, dos Se quedó quieto y sabotearon Ok, no Me está inculpando a mí Pero yo soy el sheriff No sé si ellos también lo puedan ver Eh, untamos Dos Sé que eres sheriff Te vi No sé si ellos puedan saber que soy sheriff Eh, no sé si ven mi estrellita Pero, eh, hay que tener cuidado Porque si la ven los impostores Entonces ahí tengo un pequeño, pequeño gran problema Porque me van a matar Eh, cuando vi había un muerto Sí, exacto Vi un muerto Ok, eh, creo que no van a votar por nadie Deberíamos de omitir Eh, ¿el qué? Yo, yo soy muy nuevo en este juego Apenas entiendo las mecánicas básicas Por favor, no me funen Y, uy, muy bien Gracias, gracias por no funarme Ok, omitieron votos la mayoría Así que nadie fue expulsado Muchas gracias Bien, eh ¿A quién matamos? Es que no sé quién sea sospechoso Ah, ese apicultor Bueno, tiene un gorrito de apicultor También se, me parece sospechoso Ok, de ese lado tenemos un esqueleto Aquí tenemos una salida Eh, a ver Por aquí No tenemos nada interesante Pero bueno, vamos a darle click a esto Uy, vamos a juntar microbios A ver, este por acá ¿Qué pasó? Este por acá Uy Eso está genial Me gusta, me gusta, me gusta Perfecto Miren, ahí está el COVID A ver, esto por acá Esto por acá Perfecto Vean, ahí están mis cuatro microbios Ahora Eh, vamos a buscar esos impostores Debería de haber Eh, hay dos impostores Y un bufón Entonces, hay que tener cuidado Porque el bufón Eh, tiene como objetivo Pues básicamente hacer que lo funen Y con eso, él gana Eh, tenemos aquí un satélite Estamos como en Marte, ¿no? Eso me parece Marte Definitivamente A ver, ¿qué le pasa a los reactores? Eh, yo puedo hacer tareas Eh, de eso no lo sé El apicultor se ve sospechoso Ok, uy No Ok, no, la va a reportar La va a reportar Díganme qué será malo Díganme qué será malo Eh ¿Qué hago? Debo de defenderme Es Neo No No soy yo No Fuiste tú Ok, no sé si lo que estoy haciendo está bien Creo que es una pésima estrategia Lo vi Yo iba a arreglar Ok Eh Al menos Es que ni siquiera sé si maté un impostor ¿Dónde? Eh En rector Eh Bueno, ya me están echando la culpa Yo estaba arreglando Ok Vamos a intentar como que alejar las sospechas de mí Eh No digas mentiras Ok No sé si maté a alguien inocente o a alguien culpable Eso me hace sentir tan mal ¿Qué haces sin hacer tarea ni agregar el escudo? Enfrente mío Uy No, 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 no Es que sí me vio Eh Uy, no Lina estaba sin hacer nada Fue Lina Fue Lina Por favor, no me furen Yo sí hacía mis tareas La voy a votar para no parecer sospechoso A ver Eh A ver, ¿qué pasa? Es que yo ya me había involucrado en dos eventos Entonces Eh Tal vez me fueran a mí Uh, miren Tuvo más Lina ¿Creen en mí? Lo, lo, no No A ver Lina, ve Veamos si era un impostor Lina fue expulsado y Dime, dime que era un impostor ¡No! No, ¿qué hice? Estoy matando a mi propio equipo GG Ok A ver Entonces No he matado a ningún impostor Eso me hace sentir tan mal Pobre Lina Ok Alexander, ¿cómo estás? Eh, ¿qué hago? Uy, ¿qué pasó aquí? Ahí está Eh, a ver Voy a checar cámaras Y voy a arreglar primero esto A ver Lo arreglo Eh, esto va así Y bajamos Ahí está Bajamos la palanquita Ah, se tiene que dejar Listo, listo Carga, carga, carga Bien Ok, Alexander estaba aquí cuidándome Así que lo que voy a hacer Eh, voy a checar las cámaras Eh, ok Todo bien Todo bien Mmm, nada sospechoso Ok, no sé dónde está el impostor Pero bueno Eh, a ver Es que no, no, no Vean Ok, por ahí está el cerebro Eh, ok ¡No! ¡No! ¡West! 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 ¡Es West! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo lo mato? ¡West! ¡Acercate! A ver Asesinar ¡No! 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 ¡Le di click! Asesinar, West! West A ver ¡No! 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 ¡Gigi! No, es en serio ¡Gigi! Uy, Gigi Buenísima Y pues bien Esto fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado No se olviden de dejar un buen like Y de compartir este video con todos sus amigos Nos veremos en un próximo episodio Así que ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!